¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes y sí, vamos a hablar de esta moneda que son 50 centavos de 1983, 50 centavos palenque una moneda que por ahí solamente se acuña en este año, pero por ahí también hay unas que son valiosas así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise ¿Qué tal amigos del canal? Así es, el día de hoy vamos a hablar de esta moneda pero antes de irnos a la información quiero invitarte a que te suscribas a este canal si tú estás viendo este video y no estás suscrito te invito a que lo hagas, es completamente gratis simplemente dale a ese botón que dice suscribirse, te van a aparecer tres campanitas dale a la de hasta arriba que dice todas esto significa que al momento de que subamos un nuevo video o que hagamos una publicación en la comunidad te va a llegar la notificación para que estés enterado estamos tratando de llegar a 500 mil suscriptores ser uno de los primeros canales en numismática en lograrlo, ¿por qué no? y también pues que esta comunidad crezca y tratar de llegar también al millón de suscriptores al millón de personas en esta comunidad de numismática para todos así es que si no te has suscrito te invito a que lo hagas y bueno vamos a hablar de esta moneda es una moneda de 50 centavos palenque es una moneda que tiene la clave KM492 su peso es de 4.40 gramos su diámetro es de 22 milímetros y el material es acero inoxidable como lo puedes observar aquí vamos a hacer un poquito de suma ahí está vean esta obviamente pues ya está ya está este disculpen ustedes pero aquí me dio con mi soncilla es una moneda que ya está maltratada obviamente que ya está circulada tendrá poquito poquito de su brillo pero así realmente apenas y se nota es una moneda que se acuña únicamente en el año de 1983 como pueden observar de este lado bueno por acá traemos la denominación 50 centavos, el símbolo de centavos, el texto por ahí palenque en este caso la fecha de acuñación 1983 por acá la seca y bueno el rey pacal entonces esta moneda se acuñan 99 millones 540 mil piezas y ustedes están aquí porque hay 53 así es esas 53 monedas que se han encontrado se han encontrado en grado proof 63 y están valuadas en 195 dólares es que el tipo de cambio de estos días son 3900 un poquito de 3950 pesos pero obviamente pues lo redondeamos a 4000 es la importancia también de que sepan en este caso como reconocer una moneda que tiene una un acabado diferente al de los demás y repito la moneda o las monedas que llegan a certificar a certificarse o que hasta el momento se han encontrado son 53 y valen o están valuadas en 195 dólares que serían 4000 pesos mexicanos el día de hoy es 27 de octubre del 2022 el día de mañana empieza ya aquí el movimiento bueno desde hoy de verdad empezó el movimiento en el autódromo hermanos rodríguez esperando de verdad que checo se lleve la pol y que gane el gran premio de méxico entonces a lo mejor para cuando tú lo ves pues ya ha pasado el tiempo pero ojalá ojalá y se lleve el gran premio de méxico si van a andar al oriente de la ciudad de méxico el día domingo no es recomendable que anden por ahí entre las 9 y las 12 del día porque se hace un tránsito horrible así es que por mi parte ha sido todo yo soy su amigo Yayo dos diamantes esto fue numismática para todos y nos vemos la próxima